El cabrero al final, Juanma, es cuando lo habéis comentado a vosotros, que un comité de competición mienta en su propia resolución, es increíble. O sea, tú fíjate cómo nos podemos sentir nosotros, y sobre todo los que estuvimos en el campo, cuando tildan el propio comité de que hubo cánticos de mono-mono que se fueron yendo hacia tonto-tonto, cuando sabemos todos que es mentira. Es que esto va en la resolución, es que es increíble, ¿no? Porque al final las otras cosas, mira, si lo de las gradas sirve para que no pase más, y como dice Paco, pasa en otros casos, si cierran las gradas, oye, bienvenido sea, fenomenal. Que a los que han stancionado no entran más y los meten en la cárcel, oye, fenomenal. Pero hombre, por favor, un comité tiene que ser mucho más serio, y no tragarse esos vídeos que van montando por ahí, que son falsos y que además han sido identificados. Es que es increíble.